Hola, bienvenidos a La Barca. Hola, tenemos un personaje hoy que vamos a someter a su consideración. Es un asturiano que paseó Asturias por todos los lugares del mundo. Las calles, los hoteles y las flores del universo conocen y recuerdan el nombre de nuestro personaje, Diego Carcedo. Nos dirigimos al encuentro de nuestro personaje hasta Madrid. Nos vamos al centro asturiano, él nos espera. Y entre tanto, el maestro Manu León interpreta un bolero que le encanta a Diego Carcedo. Y enseguida volvemos con todos ustedes. Manu León. Diego, tú que has viajado tanto, te vamos a interpretar este bolero contigo en la distancia. Tú que sabes de distancias. Que seguro habrá de poner en pie muchos de los sentimientos que hay en los corazones de tantas gentes. Un abrazo. No existe un momento. No existe un momento del día, el que pueda aparatarme de ti. El mundo parece distinto. Cuando no estás junto a mí. No hay bella, no hay rodilla, que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía estoy. Nacido en Cangas de Onís, dedica su vida al mundo del periodismo brillantemente. Trabajador de la información, humanista, objetivo, a lo largo de su vida profesional proyecta su talento como reportero universal desde la observación directa de los acontecimientos. Muy valorado también por su capacidad gestora en RTVE, recibe premios como la Antena de Oro, el Tiro de Oro y otros en reconocimiento a nuestro asturiano brillante en la distancia, Diego Carcedo. Bienvenido, bienvenido a la barca. Encantado, demasiado, un poco exagerada me parece la presentación. No, es la verdad, es cierto y así lo estimamos todos. La amistad quizás aquí puede más que la objetividad periodística. Gracias, Diego. La barca, este viaje por la barca que vamos a recorrer navegando un poquito por tu vida. Espero no marearme, ¿no? Lo de los barcos siempre me da así un poco de reparo. Propendo marearme en los barcos, la verdad que me encanta el mar. Llegamos hasta tu tierra, tu infancia, aquellos años, tus padres, tu entorno. ¿Qué recuerdos tienes de aquello, Diego? Muchas veces. Con el mar. Pero también hablo mal. Diego, qué ambición de sabiduría. La verdad que para mí es un placer escucharte. Estaríamos tiempo y tiempo navegando en tu pensamiento y a través de tu sabiduría. Y tenemos que darte las gracias, Diego, porque nos encantó conocerte un poco más. Fue un honor tenerte con nosotros en la barca. Sabes que te quiero y que todos los asturianos reconocemos tus méritos profesionales y también tu condición humana. Y queremos entregarte una melodía que desde el estudio de Corvera Televisión, dos grandes maestros de la guitarra interpretan para ti, la que tú quieras. ¿A la guitarra? A la guitarra. Pues me lo pones muy difícil, ¿eh? Porque hay tantas cosas que... Lo dejo a voluntad de ellos porque estoy seguro que lo que interpreté me va a encantar. ¿Te encantan los boleros? ¿Te gustan los boleros? Sí, sí. La música me gusta todas, con una pequeña excepción que casi no me atrevería a decir, porque sé que iba a chocar muchísimo, muchísimo. Solo hay una música que no acabo yo de digerir. Hay una, nada más. Me encanta el flamenco, me encanta los boleros. Pero, por supuesto, me gusta muchísimo la música clásica, la música moderna, me gusta el rock. Y tengo cierta resistencia, ya voy a decirlo, estamos entre asturianos. Me resisto al jazz. Y tengo amigos que solo no tenía. Tengo un torio, a gente así, a jazzistas interesantes. Conocí muchos en Estados Unidos, asistí y escucho jazz. Pues yo nunca pongo discos en casa de jazz. ¿Te gusta el flamenco? El flamenco, sí, por supuesto. El flamenco. Mi hijo, Manu León, que también es un estudioso del flamenco desde toda la vida. Su pasión es el flamenco y a través de la guitarra, pues prensa extraordinariamente. Pues seguro que con todo el amor te va a interpretar una rondeña, una bulería, una solía. Una rondeña, sí, sí. Estuve pasando una conferencia en rondas. Una rondeña estaría, me encantaría. Y bulerías también, por supuesto. Pues muchas gracias, Diego, de verdad. Gracias por acudir a tu llamada, por tu sencillez, por tu humildad, por tu sabiduría. Te queremos siempre, Diego. Muchas gracias. Y también a vosotros. Qué momentos más agradables e importantes hemos pasado de la mano de Diego Carcedo. Reminiscencias del mundo cabalgaron en sus palabras. Y parece que ellas nos dieron una gran visión del personaje. Diego Carcedo es el gran periodista que Asturias ha dado al mundo. Y nos pide una pieza flamenca. Yo estoy segura de que el maestro Manu León está encantado de interpretar para él esta pieza que él mismo compuso. Su título es 20 del 11 del 74. Es una hermosa pieza que dedica a su hermano Juan Luis León. Que con gran amor entrega a Diego Carcedo y también a todos ustedes. Rondeña por bulería. ¡Olé! Rondeña. 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 ¡Gracias! 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 Sabes que no es fácil entender la vida siempre a la primera Te despiertas una noche con el miedo en la garganta Y en el alma esa vieja sensación de soledad Y sabes que se va, y sabes que se va, y sabes que él se va ¿Quieres retenerle con las uñas, con excusas, con los dientes? No lo entiendes, es lo único que quieres y lo pierdes Es ingenuo confundir el sueño con la realidad Amor y eternidad, amor y eternidad Viviré, viviré, viviré Lucharé por saber estar aquí Es cuestión de empezar entre amar y feliz Viviré, venceré, viviré Viviré, viviré, viviré Por encima de todo, viviré Y seré equilibrista del mal y del bien Viviré, venceré, viviré Tienes treinta años Te das cuenta que no sabes casi nada Las palabras, las palabras son palabras Y la vida es otra cosa que hace daño Cuando intentas engañarla sin saber Viviré, venceré, que acabas como un pez Pero en tu propia red Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré Lucharé por saber estar aquí Es cuestión de empezar entre amar y feliz Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré, viviré Por encima de todo, viviré Y seré equilibrista del mal y del bien Viviré, viviré, viviré Viviré, viviré Viviré, viviré Viviré, viviré Viviré, 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 viviré Viviré, 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 viviré 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 Viviré, 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 viviré